Música Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me encanta más el placer eternal, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Caminando, yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando. Caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Caminando, amén. Amén. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré caminando, caminando, su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús.